Sabemos que la justicia internacional tiene sus momentos, sus etapas y que han habido muchos obstáculos para impedirlo. Fíjate que hubo un comentario en la declaración del fiscal Karim Kahn que a mí me parece particularmente relevante cuando él dice no somos políticos y no vamos a permitir que se politice y que se intervenga este procedimiento de mi oficina. Yo creo que es un mensaje que no solo va dirigido al régimen, también es un mensaje claro e inequívoco a aquellos que en mi criterio representan una falsa oposición y que pretenden que puede negociarse la justicia. Es algo que, como tú sabes, se ha filtrado, que podrían ser alguna de las pretensiones que había en el diálogo de México. Yo creo que ese es un mensaje clarísimo para aquellos que pretendieron que podían interferir en un procedimiento que es de esta magnitud y con esta solidez y con esta contundencia en términos de las pruebas que tenían.